Construcciones Ferglat y Compañía Limitada ofrecen vivir con estilo en el mirador del campo, edificios de apartamentos de 10 pisos y semisótano con excelentes zonas verdes en el primer piso y terraza, apartamentos desde 39 metros cuadrados, proyecto ubicado en el sector de Monte Carlo, vía Acacias, hermosos apartamentos de 1 y 3 confortables habitaciones, sala, comedor, cocina, zona de lavado, terraza y parqueadero, como usted se merece vivir, Construcciones Ferglat y Compañía Limitada, Centro Comercial Villacentro Local 16, teléfono 672-6767 en Villavicencio.